¿Qué es eso? Un símbolo. ¿Qué es eso? Te lo acabo de decir, papá. Un símbolo. ¿Qué es eso? Un símbolo, papá. Símbolo. ¡SIMBOLO! ¿Qué es eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Te lo he dicho varias veces. Es un símbolo. No lo puedes entender. ¿A dónde vas? ¡SIMBOLO! Lee. En voz alta. Hoy, mi hijo menor, que hace unos días cumplió cinco años, estaba sentado conmigo en el parque cuando observó un símbolo frente a nosotros. Mi hijo me preguntó muchísimas veces qué era eso, y todas las veces le respondí qué era. Un símbolo. Lo abracé cada vez que me hizo la misma pregunta una y otra vez, sin molestarme y sintiendo afecto por mi pequeño e inocente hijo. ¡Gracias!